¿Cuánto dinero gana el teatro de Will? El youtuber español cuenta con una comunidad de más de 225.000 suscriptores y sus vídeos promedian las 100.000 visitas cada vídeo. En él encontraréis vídeos sobre temas políticos. Empezó su canal hace 4 años y entre sus vídeos más vistos tenemos la polémica de Pablo Iglesias con Rafa Nadal. A lo largo de estos 4 años ha subido 584 vídeos que le han generado un total de 60 millones de visitas. En los últimos 30 días ha generado 1.634.000 visitas y podemos observar que semanalmente se mantiene muy bien a lo largo de todo este año 2022 promediando entre las 300.000 y las 500.000 visitas semanales. En el gráfico histórico podemos observar que promedia entre 1.500.000 y los 2.000.000 de visitas desde ya hace más de un año y tenemos los picos más altos en agosto de 2020 donde superó las 2.5 millones de visitas. Vamos a calcular cuánto dinero gana el teatro de Will en YouTube. Anotamos las visitas de los últimos 30 días. Lo dividimos entre 1.000 para saber el CPM. Entre 2 ya que no todas las visitas se monetizan y lo multiplicaremos por un CPM promedio de 1.8 dólares cada 1.000 visitas por lo que estaría ganando 1.470 dólares o euros de ganancias. Háganme saber en los comentarios qué otro youtuber les gustaría que analizara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!